El tiempo viví ignorando aquel, que este mundo no era mi ocaso. Te fluía mi vida ignorando a mi Dios, mas un día conmigo que ya conmigo es mi amor celestial. Que al inicio la playa crece, ya me escucho los borros cantar. La luz de tu cuerpo me anuncia aquí, que el lugar celestial me invito a borrar, ya muy pronto yo iré. Gracias Dios por mis seres queridos, te doy. Gracias Dios por tus años, vos también. Señor, son los que inducen mi vida aquí. Gracias Dios por mis seres queridos, ya me escucho los borros cantar. Ya me invito a la playa crece, ya me escucho los borros cantar. La luz de tu cuerpo me anuncia aquí, que el lugar celestial me invito a borrar, ya muy pronto yo iré. Gracias Dios por mis seres queridos, ya me escucho los borros cantar. Gracias Dios por mis seres queridos, ya me escucho los borros cantar. Gracias Dios por mis seres queridos, ya me escucho los borros cantar. La canción por tus amigos también, que no supone que luches mi venida aquí. Y de ti, desde el mejor, me pondré a llegar a mi hogar en el final. Por el camino, andando, y llorando aquí, tu más tarde está en luz, la Señor. Ya no puedo estar, y yo no lloraré, mi familia se ve, y a jamás lloraré, Señor Padre, que te decía. Ya divino la playa, te deje, ya me escucho los moros cantar, ya las luces de puerto lucian, ya mi baño te dirá, con mi marco a engordar, ya mi fronco yo oí, y otra vez, dos, 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 dos. Ya divino la playa, te deje, ya me escucho los moros cantar, ya las luces de puerto lucian aquí, ya mi baño te deje, con mi marco a engordar, ya mi fronco yo oí, y otra vez, y otra vez, dos, 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 dos. вместе con mi marco en el final. ¡Agrace marco en el final! ¡Esto! Gracias.